hola hoy te quiero compartir cómo hago unas deliciosas empanadas criollas voy a hacer empanadas criollas de pollo ponemos un chorrito de aceite luego media taza de cebollita picada cebolla de tallo cebolla blanca las empanadas son criollas por tanto pues le ocupo toda la cebolla inclusive hasta sus hojas por eso son criollas porque usamos hasta las hojas vamos a esperar que se que se fría un poquito ya está sofrita añadimos una cucharada de ajo sigo repitiendo son criollas va con bastante ajo vamos a poner también poquito de comino una pizca de comino vamos a poner cúrcuma también también ponemos una pizca de azafrán para darle color y sabor está muy delicioso que olor son criollitas muy olorosas sabrosas y aquí ya le vamos a echar la pechuga de pollo pongo una pechuga dos pechugas y ahí dejamos que se selle y que coja estos aromas y sabores del rejurito está muy muy delicioso ya está sellada la carnecita toda rica ponemos media taza de apio picado también ponemos las hojitas pongo un un tomate pequeñito rallado ponemos un poquito de arveja un poquito de zanahoria tapamos y esperamos a que se cueza ahí están las arvejitas que no son arvejitas son arvejones y zanahorita finamente picada solo está el juguito del tomate rallado tomate pequeñito rallado nada más y ya con ese de la propia carne va saliendo también líquidos y así le dejamos vamos a echar también sal necesitamos que salga sabrosa con sal la pechuga es grande así que le puse generosamente la sal bueno vamos a tapar que se cueza hasta eso vamos a hacer la masa de la empanada pongo a calentar una taza de agua seguido pongo también manteca de chancho por eso son sabrosas así que me ac Filipino A la taza de agua le añadí dos buenas cucharas de manteca, pero así bien colmadas. No arras, colmadas. Y dejamos que se diluya y ahí mismo le vamos a echar la harina. Donde se está cocinando el pollo también le he hecho una papa grande cortada en cuatro. Y ahí se va a cocinar lentamente. Bueno, el agua ya hirvió, la manteca se diluyó. Ponemos sal. Me va a salir más o menos unas nueve o doce empanadas. Si me sobra masa, no importa porque yo pues hoy le hago copollito, mañana lo voy a hacer con queso y así me como las empanadas. Bueno, el agua está aquí bien caliente. Chispeante. Ahí se ve como impurezas. Eso es de, la manteca era de una fritada. Bueno, los ecuatorianos nos encanta la fritada. Y de ahí saqué la manteca. Y esa manteca estoy usando ahora para las empanadas. Por eso son sabrosas. No me voy a cansar de decir que son sabrosas por eso. Y ahí vamos echando, apagamos ya, apagamos. Y vamos echando harina. Yo veo que se complican con recetas, con medidas, con pesas. No, no, no. Esto es simple. Está caliente. Por eso uso esta, esta espátula de madera. Oh, oh. Está caliente. Necesito un, 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 a una agarradera. Oye. Ya está. Así. Solo vamos a amasar un poquito. Ya está solo de amasar. Así tiene que quedar. Y esta es la masa riquísima para la empanada. Así de simple. Ahí le dejamos reposar. Vean, ¿cuánto me demoré? Nada. Y sale bien sabrosa esta masa. Suavecita. No tienes que estar batallando, luchando, sudando. Yo veo en MasterChef que hace unas masas que parece un caucho. Una cosa que no se estira con nada. Así de simple se hace. Dejamos repasar ahí tapadito. Y ya está. Esto está casi seco. Ya está y apago. Y ya saqué las papas, hice un puré así nomás a la mano. Sin complicarse. La cocina es sencilla. Es una aventura, es un proyecto fácil. Ya está el puré de papita. Ya. Voy a desmenuzar las pechugas. Una pechuga porque está bastante. La otra pechuga me voy a comer otro día. Con un arrocito o con camote. Olvidé indicarles que necesito dos huevos duros. O tres, lo que tú quieras. Ha listo el aceite para freír las empanadas. Y empezamos entonces con las empanadas. Tengo listo el relleno. La papita aplastada, puré de papa. El cocimiento de la pechuga. Ahí están las garbejitas, las zanahorias. Y la pechuga finamente desmenuzada, deshilachada. Estiro la masa. Y pongo el relleno. Pongo una aceituna. Una no más. Porque tiene un sabor muy fuerte, muy invasivo. Huevo, entonces. Huevo. 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 pegó es grande la empanada es grande entonces todo a mano para que vean que no hay que complicarse la cocina es de lo más fácil que el cortador que ni se que tanta guaragua no cocina es fácil y la masa es linda no se hace caucho no se te estira bueno vamos a repulgar así aplastas con el dedo empujas, aplastas empujas, aplastas y ponemos el aceite super caliente lista esa es la empanada rellena de pollo probamos si el aceite está caliente si está caliente ponemos a freír la empanada ya está doradita crocantita sacamos de un plato con toallitas de cocina para que absorba el exceso de grasita y seguimos friendo las empanadas vamos a degustar que crocantita la masa muy muy deliciosa vamos a tomar con la mano para que tú veas lo deliciosita que está que rica me ha encantado bueno si les ha gustado dale al like comparte comenta y nos vemos con otros videos chao chao chao